Yo estoy sorprendido, sorprendido, porque nos pasa algo curioso. Macri dice que tiene un programa, que tiene una propuesta. Y uno se pone a leer y dice, voy a llevar el fútbol amateur a la Casa Amarilla. Y nosotros decimos, ya lo hicimos. Voy a poner boleterías adicionales sobre la Casa Amarilla. Ya están hechas. Vamos a construir un microestadio para que allí se realicen las otras actividades, el básquet, el vole, ya lo estamos haciendo. Claro, el que no tiene funciones de gobierno puede prometer de todo. Ahí anda Macri diciendo además que va a volver a abrir las cantinas de la boca, que va a hacer que la gente vaya a las pizzerías. Hasta dice que va a hacer que la gente que se fue del barrio por problemas va a volver. Casi parece una propuesta intendente, más que a presidente de Boca. La mejor propuesta que nosotros tenemos para decirle a la gente. Este Boca de hoy está sólido por donde lo mires. Mejor propuesta que la garantía de una gestión. Con nosotros no hay que probar. Con nosotros no hay que ensayar. Nosotros no tenemos que rendir examen. No tenemos que prometer. Vamos a continuar una acción que es ascendente de crecimiento permanente y de consolidación del club. Este Boca de hoy no necesita vender jugadores para pagar deuda. Este Boca de hoy no le debe, cuando hablo de deudas hablo de deudas exigibles. Boca tiene pasivos. Y pasivos importantes porque es una organización en evolución. Compra, invierte, está haciendo obra. Así que tiene pasivos. Pero la gente entiende deuda, lo que vengo a cobrar, presento la factura y me dicen venga mañana. Venga la semana que viene o le doy un cheque a 30 días. De eso cero. Con los jugadores. Con el Estado en lo previsional o en lo impositivo. Con los proveedores en las obras que se están haciendo. ¿Cuánto hace que vos no escuchás hablar de que en Boca hay un conflicto por dinero? Por falta de pago. Muchísimo. ¿Por qué cree que Macri quiere ser presidente de Boca? Antonio Alegre cuenta que en una reunión cuando él le fue a pedir que se retire y que se convierta en presidente honorario. Le hizo una propuesta que tal vez lo define a Macri. Yo creo que Macri tiene un problema que le viene de su formación, de una persona que pertenece a una familia poderosa, a un grupo económico poderoso y que entonces actúa algo así como el príncipe heredero. Entonces él se reunió con Alegre y dijo, bueno Antonio, yo quiero ser presidente. Lo voy a nombrar a usted presidente honorario. Le voy a dar para que siga presidiendo la comisión de obra porque a usted le gustan las obras. Y además le prometo reservarle y mantenerle su asiento en el palco oficial. No te puedo decir lo que le contestó Alegre, pero eso tal vez lo define de cuerpo entero. Yo creo que él siente que por derecho divino le ha llegado el momento de asumir la presencia del club. Creo que Antonio dice desde su experiencia que es medio la actitud del chico malcriado acostumbrado al veo quiero y que bueno, se le ocurrió este chiche ahora y lo tenemos que soportar. Gracias por ver el video.